Hola, hoy te enseñaré de qué manera podemos explotar una presentación de PowerPoint a formato de video. Te voy a enseñar dos maneras. En esta ocasión voy a iniciar con la primera y me voy a dirigir a mi presentación ya culminada y realizada y aplicándoles las transiciones o animaciones correspondientes. Me voy a ir a la opción de archivo, voy a la parte inferior en la opción de guardar como, le doy un clic, luego en examinar un clic y luego voy a buscar la carpeta en donde deseo guardar mi presentación. Yo me voy a dirigir solamente a escritorio, voy a colocar un nombre y en la opción de tipo vamos a seleccionar el tipo de video MPG4, luego le doy clic en guardar y voy a esperar un momento hasta que se realice el proceso. Sí, aquí en la barra de abajo vamos a poder visualizar dicho proceso. Una vez de mostrarles esta primera forma vamos a continuar con la segunda forma en la que también podemos exportar nuestra presentación. Vamos a ir a la opción de archivo, en esta ocasión me voy a la opción de exportar y luego le doy clic en la opción de crear un video. En esta sección, en esta primera opción puedo elegir el tamaño o la resolución del video en la cual deseo que se exporte. Puedo elegir Ultra HD, Full HD o HD, en esta ocasión solamente voy a elegir por ahora la función de HD y en esta ocasión solamente le doy crear un video y de igual manera ubico en donde deseo guardar mi video que se va a exportar. En esta ocasión solo lo voy a exportar en escritorio y de igual manera voy a guardarlo con un nombre y luego le doy clic en la opción de guardar. De igual manera espero que cargue. Y dentro de mi escritorio puedo verificar que efectivamente cualquiera de las dos formas que les he mostrado me ayuda a poder visualizar mi presentación de PowerPoint en formato de video. Si, solamente le damos un clic para poder abrirla y de esa manera es como pueden ustedes convertir su presentación en formato de video. Recuerda compartir este video con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!